En este video conocerás 7 países donde el heavy metal está prácticamente prohibido y las asombrosas anécdotas que algunas bandas han tenido que pasar para escapar de la censura, incluso aunque esto signifique poner en riesgo su propia vida. Desde bandas de trash hasta black metal con un sonido único, hasta los motivos por los que el heavy metal no es bien visto en estas regiones del mundo más allá de las que seguramente te imaginas. También historias auténticas de lo que es hacer hasta lo imposible por vivir de lo que te apasiona. Libia, el país ubicado al norte de África, conocido por ser una de las naciones que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo en el mundo y por los conflictos internos que ha atravesado en los últimos años. Esta nación africana cuenta con poco más de 7 millones de habitantes, sin embargo, ahí solo existe un puñado de bandas activas, pero ¿cuáles son los motivos de esto? Las bandas libias y los fanáticos han atravesado por obstáculos políticos y religiosos durante décadas. En los años 80 las pocas bandas de heavy metal podían tener algunas presentaciones en pequeños eventos, sin embargo, después el régimen decidió destruir todos los instrumentos relacionados a la música occidental, bajo el pretexto que distorsionaba su cultura. Los miembros de estas bandas que pudieron, se vieron obligados a esconder sus instrumentos arriesgándose a terminar en prisión, y finalmente se prohibió toda la música no árabe. Fue hasta el derrocamiento de Gaddafi que poco a poco volvieron a aparecer en plazas públicas esos instrumentos, y así surgieron algunas bandas de heavy metal. Aunque no cuente con una escena que los apoye, sí se han convertido en una muestra interesante de pasión y rebeldía, Argelia es otro país del norte de África, en este existe un poco más de bandas, aunque para ser un país de más de 40 millones de habitantes, la presencia sigue siendo escasa en el país de mayoría musulmana, donde las personas fanáticas de este género continúan siendo juzgadas como violentas o adoradoras del diablo. Las críticas han llegado principalmente del gobierno y los conservadores, quienes ven al metal como una forma de corromper a la juventud. Aun así, la pequeña escena argelina utiliza los medios a su alcance como las redes sociales para difundir sus actividades, y algo que llama la atención es que hasta las mujeres son partícipes del impulso de esta pequeña pero variada escena argelina, conformada principalmente por bandas de black metal, dead metal, trash metal y algunos otros subgéneros del heavy metal, desafiando a la cultura dominante. Para nadie es una sorpresa que Corea del Norte sea un país profundamente cerrado y enigmático, de este país se conoce poco o prácticamente nada acerca del heavy metal, no se sabe si se acierta si existen bandas en ese país y si de existir podrían darse a conocer al extranjero. Aunque por obvias razones respecto al origen del género y tal como en el caso de Libia respecto a la censura que sufrió, lo más probable es que no existan bandas activas sin la aprobación del gobierno. Sin embargo, por increíble que parezca, hay un par de anécdotas interesantes. Uno acerca de un concierto verdaderamente histórico y de lo que pudo ser una banda nada más y nada menos que de brutal death metal norcoreano. En agosto de 2015, por primera vez, una banda occidental logró tocar en territorio norcoreano. Esta banda fue Laibach, una banda eslovena que tal vez no te suene familiar, pero fue de inspiración para los alemanes Rammstein. Laibach se formó en 1980 en la hoy extinta Yugoslavia y sus temáticas tratan acerca del totalitarismo, desde un punto de vista crítico o hasta sarcástico, y han sido acusados de ser fascistas o comunistas, debido a su estética en la que han logrado encajar ambas ideologías. Su llegada a Norcorea se debió gracias a las celebraciones por el 70 aniversario de la liberación de Corea del Imperio de Japón el 15 de agosto de 1945. El concierto incluyó canciones propias, una canción tradicional norcoreana y algunos covers de bandas europeas, aunque la reacción del público fue única. También en internet, aunque hay muy poca información acerca de esto, existen tres canciones de lo que se rumora fue una banda de brutal death metal norcoreano. La información fue colgada hace más de 10 años en una página rusa, y la supuesta banda se llamaba Guerra Roja. Aunque existen diversas dudas acerca de si esto es verdad, por preguntas como la autorización, instrumentos, cómo conocieron el género y la cultura de su país. Aun así, escúchalo por tu propia cuenta y escribe tu opinión en los comentarios. A pesar de que en Egipto han logrado destacar algunas bandas de metal, durante años sufrieron de una persecución sistemática, siendo acusados de adorar al diablo, de ser occidentalizados o incluso de ser colaboradores del sionismo. Mucha de la imagen distorsionada del heavy metal se debió por la influencia de los medios egipcios y el gobierno. Tal vez el punto más fuerte llegó cuando en 1997, casi 100 fanáticos al heavy metal fueron encarcelados, acusados de desacato a las religiones celestiales. Entre los motivos se sospechaba que bebían sangre, realizaban sacrificios y nuevamente eran adoradores del diablo, además del consumo de alcohol y realizar otras cosas. Lo cierto, esta información de la época solo pudo evidenciar que los fanáticos llevaban rayeras negras y CDs de bandas como Megadeth, y en realidad no pertenecían a ningún tipo de culto. Pronto la mayoría fueron liberados, aunque la censura continuó años después, prohibiendo conciertos de bandas extranjeras o detenciones arbitrarias a fanáticos. Aún así, la escena egipcia continúa emergiendo. Estos tres últimos casos que verás a continuación, en verdad sobrepasaron los límites. Irán es un país del que se ha escuchado mucho acerca de los derechos humanos. Han habido algunos casos que han impactado al mundo. El heavy metal, aunque como tal no está prohibido, no es el género más popular, ni mucho menos el más aceptado por la sociedad. Para poder tener alguna oportunidad, la música debe pasar por los filtros del régimen, y el metal recibe especial atención. Ahí existe una escena underground de mujeres metaleras, que se arriesgan a sufrir condenas por solo el hecho de cantar. Ahí, sin importar el género, no se les permite cantar el público, salvo en algunas excepciones. Sin embargo, también la escena masculina es fuertemente vigilada por las autoridades. Los conciertos deben ser de la forma más ordenada posible. A pesar de esto, la escena iraní continúa creciendo, con una cantidad considerable de bandas de black metal, death metal, thrash metal y otros. En el año 2015, dos miembros de la banda iraní Confess pudieron ser ejecutados por blasfemia. El detonante fue su segundo álbum, que tiene títulos que para el régimen de Irán son considerados blasfemia. Si los dos miembros de esta banda pudieron evitar esta pena, en las propias palabras de uno de ellos, fue gracias a una laguna en la ley de la Sharia. Aún así, los miembros estuvieron en prisión hasta que se les permitió pagar una fianza y esperar su sentencia en libertad. Al final fueron condenados por blasfemia, cargos como perturbar la opinión pública con letras anti-régimen, participar en entrevistas con medios opositores e intentar salir del país, aunque esto finalmente lo lograron. El vocalista cruzó la frontera entre Irán y Turquía hasta que le concedieron asilo en Noruega. Ambos han reformado la banda con músicos noruegos, donde desde la seguridad critican abiertamente al régimen iraní, y la canción Evin tomó el nombre de la prisión donde estuvieron. En Arabia Saudita existe un caso sorprendente, puesto que esta banda desafía el sistema con su vida de por medio. Ellos se llaman Al-Namrut, que significa el no creyente, tocan black metal, y sus letras son blasfemas con toda intención, a sabiendas que esto es pena capital en su país. Si el caso de Irán te pareció extremo, Arabia Saudita es todavía más restrictivo, donde todo está dominado por la ley islámica al grado de contar con una policía religiosa. Esta banda permanece en el anonimato. De lo poco que se sabe, son gracias a entrevistas que han dado. No se sabe sus identidades, sus familiares tampoco conocen de la banda, y han sido encarcelados. Lo más sorprendente de esta banda es que ha estado activa desde 2008, y han lanzado múltiples álbumes. Sus letras están orientadas a temas como la crítica, la blasfemia y la sátira. En un país donde su guitarrista declara que la libertad de expresión es un crimen, justificado por el hecho de que puede alterar la paz. Afganistán ha estado marcado por invasiones a lo largo de su historia, y por la represión de sus habitantes. El país ha estado controlado por los alibanes, y ahí no existe alguna escena ligada al heavy metal. Solo se tiene conocimiento de una sola banda llamada District Unknown, fundada en el corazón de Afganistán. Aunque la historia de esta banda ha estado llena de impedimentos y proezas, la banda fue fundada en 2009 por un par de primos y un par de hermanos, apoyados por un director australiano que reside ahí. La banda, desde sus primeros años, comenzó a recibir amenazas de los ciudadanos y de los talibanos. Por esta razón usaban máscaras y mantuvieron sus nombres en el anonimato. Después de abandonar las máscaras y de tocar clandestinamente, la banda llamó la atención al protagonizar el documental Rockabood. Gracias a ello, ganaron el Global Metal Award en 2015 celebrado en Londres. Lamentablemente, esta única banda que nunca dejó de luchar contra las adversidades, en 2019 sus líderes anunciaron su salida del proyecto. Aunque continúen una nueva banda llamada Afri, con la que siguen alzando la voz y ayudando a los músicos a salir del país lejos del control de los talibanes luego de la caída del gobierno afgano. Si te ha parecido interesante, recuerda escuchar algunos de estos proyectos y compartir tu opinión en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte ha sido todo, hasta la próxima.